El Espíritu Santo Vuelvo muy alto hacia la luna pa' verte mi amor Vaya no soporto estar sin tu calor Sigo sufriendo por ser un simple perdedor Que sigue esperando a la entrada de tu corazón Abro mis alas que al caer se me desprendió Todas las esperanzas que mi alma perdió Ay amor, que dolor Me dejaste el corazón Conciencia fue de mal Y con llanto pide perdón Y el amor se apaga Pero sin duda nunca se acaba Te escribí mil cartas y nunca contestaste Canté canciones de amor para enamorarte Seguí la obra que llegaba a mi destino En mi camino tu nombre no estaba escrito Cómo poder seguir queriendo si no estás conmigo Cómo amar a otra persona si siempre es lo mismo Acabas lo que empiezas por cualquier motivo Y todo vuela como nubes hacia otro destino Ay amor, que dolor Me dejaste el corazón Conciencia fue de mal Y con llanto pide perdón Y con llanto pide perdón